Música Estamos muy agradecidos a la Universidad de Quilmes por habernos recibido y nos va a dar una mano en todo lo que es la parte informática nuestra. La universidad a través de la infraestructura que tiene va a alojar sistemas que ya tiene desarrollada la Universidad de las Madres que lo tenían en dependencias que no eran propias de la Universidad y la Universidad a través de este convenio va a ser la que le garantiza a partir de ahora el acceso a esta tecnología. Lo que tenemos es la posibilidad de un intercambio a partir de intereses comunes, un vínculo institucional muy importante. Simbólicamente todos sabemos lo que significa un proyecto institucional gestado en la memoria y el presente de Madres de Plaza de Mayo, ya desde hace 20 años la memoria de B. Bonafini, por ejemplo. Y en este sentido nos parece muy importante que podamos estrechar lazos. Cualquier trabajador, lo único que aspira es que a su hijo sea universitario. Esa es la realidad. Por eso es tan importante la universidad pública, gratuita y de calidad como las que tenemos en Argentina. Música 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 Música